Las guerras de independencia hispanoamericanas, que fueron unas guerras no realizadas por las tribus indígenas contra el opresor español, al contrario, fueron unas guerras realizadas por las burguesías locales, los criollos, los descendientes de españoles nacidos allí, enriquecidos y que eran los que controlaban todo, los señoritos de cada lugar contra la corona española. Y en esas guerras, los indios se alinearon con la corona española, que era la única que los defendía de los abusos de los caciques locales criollos. Con lo cual, en aquellas guerras, los mapuches, los quechuas, estuvieron codo a codo con los españoles, tratando de derrotar a aquellos criollos que querían independizar aquellas naciones. Vamos a hablar de uno de esos luchadores españoles de origen indígena, que fue Antonio Huachaca. Antonio Huachaca era un indio, un indio quechua, que durante, era un campesino, y durante la guerra de la independencia, junto con muchos otros quechuas, se pone a luchar del lado de la corona española, por su majestad el rey católico. Lucha contra los criollos locales, apoyados por las expediciones venidas de otros sitios, por ejemplo, la de San Martín. Al final, es derrotada la corona española, se independiza el Perú, pero inmediatamente se levanta en armas este hombre, junto con varios otros miles de indios quechuas, conquistan algunas ciudades en el Perú, concretamente la ciudad de Ayacucho, la conquistan, establecen un territorio independiente del Perú independiente, territorio al servicio de la corona española. Tenía un ejército, pues eso, formado por miles de indios muy mal armados, casi todos, pues lo único que tenían eran ondas, eran palos, eran chuzos, algunos pocos fusiles, pero un ejército tan disciplinado que logró derrotar en varias ocasiones al ejército peruano de los criollos. Al final es derrotado, después de la denominada Guerra de Iquicha, y entonces se produce, no solo en el Perú, pero fundamentalmente en el Perú, pues un fenómeno muy curioso, que es la exportación del modelo guerrillero, típico del carlismo y posteriormente de la Guerra de la Independencia Española, y numerosas guerrillas formadas fundamentalmente por indios, se alzan en distintos sitios en contra de los gobiernos independientes recién establecidos y reivindicando la corona española. Y durante 13 años está Antonio Huachaca peleando con sus guerrillas contra los peruanos, hasta que al final es derrotado, logra huir a la selva, y su rastro se pierde, y se supone que murió en algún momento en la selva, pero después de dar la plasta durante 13 años. Entonces, yo me pregunto, ¿López Obrador sabe este tipo de cosas? En el manifiesto, que durante la Guerra de Iquicha, es decir, cuando logra conquistar varias ciudades en Perú, y establece un Estado dentro del Estado, con sus gobernadores, con sus impuestos, con todo, en nombre del Rey Católico. Pues, Antonio Huachaca lanza una proclama, antes de lanzarse a la toma de la ciudad de Ayacucho, donde decía lo siguiente, ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿En quién recae la responsabilidad de los crímenes? La experiencia de los acontecimientos recientes acaecidos en nuestras punas, es una prueba sin equívoco del valor de las tropas, que nos glorificamos en dirigir en nombre del Rey. Más bien, vuestras tropas no se contentaron con robar, redujeron a cenizas nuestras casas. ¿Cómo puede entonces usted tratarnos como hermanos? Solo le pedimos dejar este lugar y firmar una capitulación duradera y honorable. Si no acepta, lanzaremos nuestras tropas sobre la ciudad y la pondremos a sangre y fuego. Firmado.